Música Changarán, bailemos, o changanato y como va Música Yamberebanite ya, abarique, yerimba Changarán, bailemos, o changanato y como va Música Yamberebanite ya, abarique, yerimba Changarán, bailemos, o changanato y como va Música Yamberebanite ya, abarique, yerimba Changarán, bailemos, o changanato y como va Música Changarán, bailemos, o changanato y como va Changarán, changanato y como va Changarán, changanato y como va Música Yamberebanite ya, abarique, yerimba Música Escuchando a la toa y como va Así dando Gózame, gózame Mujete en el mío, Ananadis de Boroco ¡Qué rico, qué rico, qué rico el tabacá! ¡Cachanato y como va! ¡Ay, que yo me voy para gozar tu verano! ¡Cachanato y como va! ¡Cachanato y que ya se va! ¡Cachanato y como va! ¡Cachanato y como va! ¡Cachanato y como va!